Conoces el mejor dinero de Alfonso, hola chica, estamos en un video de un juego más Alfonso, ¿por qué te dan lag? Bueno chicos, a veras, es que no sé Hagan transacciones, vamos en un momento Bueno, bueno chicos, volvimos Y no sé por qué En esta página de Cartoon Network Cada vez que juego un juego y lo grabo Se me traba, pero bueno Y bueno, hazlo pagar Bueno, ¿qué jugamos en un juego más? Destruye el destructor El destructor del mundo está como loco, golpea sus puntos débiles Para distraerlo Hasta que llegue la ayuda Yo ya me sé este juego, este me encanta ¡Hut! ¡Hut! ¡A la máquina! Odio cuando... ¡Ay! ¡Dije hut! ¡Eso! ¿Eso? Soy muy bueno Apuntando, ¡ahí está! ¡Olé chaval! No es por... No es por... No, 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 no ¡Rigby! ¡Rigby, descuítate, salvo! ¡Rigby, Rigby, Rigby! ¡Listo! ¡Hut! ¡Skydus Minecraft! ¡Alfonso! ¿Tú ves ese? No, no veo Skydus Minecraft ¡Vente para acá! ¡Que yo soy tu ayuda! Yo recuerdo que antes me pasaba como horas jugando a este juego ¡Me encantaba! Creo que también ahorita terminando el video voy a pasar horas jugándolo ¿Alfonso va a ser? ¿Eso es cierto? ¡Sí! Bueno, es divertido Me encanta Estoy cantando la canción de juego A la máquina A ver, a ver, vente para acá, destructor ¡Eso! ¡A la máquina! ¡No, que... ¡No! ¡Que Mordekai! ¡Muere! ¡No, no, no! No vas a matar a... Mi amigo No vas a matarlo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Mordekai, salvo! ¡A la máquina! ¡Para el ojo! ¡Para el ojo! ¡Para el ojo! ¡Diga, para el ojo! ¡Listo! ¡Rigwick, descuida! ¡Dorrito te salvo! ¡Ah! ¡Para ya! ¡Para la carga! ¡Eso! ¡Más! ¡Eso! ¡Olé, chaval! ¡Muerte destructor! ¡La máquina! ¡Granadas! ¡Puí! ¡Tengo granadas! ¡Oh! ¡Pu! ¡Granada! Creo que la granada simplemente te da más puntos ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No vas a matar a Mordekai! ¡Mordekai! ¡Mordekai! Me acuerdo de este episodio de un show más ¡Mordekai! ¡Vente para acá! ¡No! ¡No, Rigby! ¡No! ¡Tú no mueras! ¡Tú no mueras! ¡Tú no mueras! ¡Tú tampoco necesitas morir! ¡Los dos necesitamos sobrevivir! ¡No! ¡Eso está en destructor! ¡No, no, no, no! ¡Y fallo, y fallo, y fallo! ¡Ahí está! ¡Para el ojo! ¡Para el ojo! ¡Dije! ¡Para el ojo! ¡No, no, no, no! ¡Rigby! ¡Digo, Rigby! ¡Mordekai! ¡Cúbrete! 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 ¡Eso! En la mera oreja y en la otra oreja en los dientes y en los otros dientes en el ojo ¡Ele esto! ¡Ven a por mí! ¡Eso se sienta! ¡Watabá! 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 ¡No mates a mi amigo Rigby! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Tampoco elimines a Mordekai! ¡Qué es! ¡No! ¡Mordekai! ¡Mordekai! ¡Siente esto! ¡Y esto de más! ¡Eso! ¡Y! ¡Y! ¡Eso! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Mordekai! ¡No, no mueras! ¡No mueras! ¡Mordekai! ¡Regénérate! ¡Que yo! ¡Que! ¡No! ¡Rigby! ¡Tú tampoco mueras! ¡Tú tampoco mueras! ¡Wee! ¡Ah! ¡Banana Split! ¡Banana Split! ¡Eso! ¡Banana! Bueno, o sea, a ver, estoy diciendo Banana Split y obtengo Banana Split. Banana Split. ¡Hut! ¡Novecientos! ¡Tú! ¡Lorú! ¡Tú! ¡Lorá! 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 ¿Siente eso? ¡Hipo! ¡En toda la cara! ¡Ay! ¡En toda la corra! ¡Eso! ¡Y en los dientes! ¡Sas! ¡En los dientes! ¡Sas! ¡En la cara! ¡Oh, granados! ¡Es que yo me cargo de esto! ¡No! 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 ¡Mis granadas! ¡Granados! ¡Wii! ¡No! O sea, no! A ver, no mates a Rigby. Que yo... ¡Lo ayudo! ¡Es mi amigo! ¡No! ¡Rigby! A ver... Para que no disparen, necesitamos andarle disparando las rocas... ¡A la máquina! ¡No! ¡Rigby! ¡Rigby! ¡No! ¡No! ¡Rigby! ¡Cuídate! ¡Rigby! ¡Que te salvo! ¡No! ¡No! ¡Rigby! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ven a por mí! ¡Ven a por mí! ¡Ven a por Mordekai! ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tampoco te pases! ¡Oye! ¡Tampoco lo mates! ¡No! ¡No! ¡Mordekai! ¡No! 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 ¡No elimines a Mordekai! ¡Que él también es mi amigo! ¡Tampoco elimines a Rigby! ¡Ya! ¡Banana Split! ¡Vente acá que voy a hacer un banana split! ¡Banana Split! ¡Banana Split! ¡Banana el split! ¡Ya llega la ayuda! ¿Ya llegó? ¡Dime que ya llegó! ¿Ya llegó? ¡Vamos! ¡Llega rápido! ¡Ayuda! ¿Qué es que ando? ¡No! 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 ¡No elimines a Mordekai! ¡No! 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 ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡No! ¡No! ¡Estoy tan cerca! ¡Estoy tan cerca en la batalla final! ¡Eso! 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 Ahora se va! Y bueno, y ya llega nuestra ayuda y... ¡Piuuuu! Y llegamos con los videojuegos... ¿Cómo se llama? ¡Es Kids! Y bueno, acá es cuando creamos a nuestro super ultra mega monstruo de videojuegos... Que es la combinación de todos los demás videojuegos que estaban ahí... ¡Ah, cierto! Que en este necesitamos hacer esto... ¡No! ¡No! ¡Que me los cubre todos! ¡Eso! ¡Uno menos! ¡O algo de vida menos! ¡A la máquina! ¡Oye! ¡No, no, 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 no! ¡A la carga! ¡Para la carga! ¡Eso! 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 ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No me des con esto! ¡Siente esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Alfons! ¡Estás disparando sin razón! ¡No! ¡Todo tiene una razón acá! ¡Acá en Sky 2 Minecraft! ¡Alfons! ¡Esto no es Sky 2 Minecraft! ¡Y además es un youtuber! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! Bueno, necesitamos matarlo lo más rápido posible porque si no le empieza a regenerarse la vida Por lo menos acá ya lo podemos matar Les digo, esto es la modalidad de... Bueno, a la máquina Oye, a ver A ver, a ver Dejas disparar A ver Déjame darte un tiro Eso, mira Unos dos tiracos Unos varios tiracos ¡Tirazo! Eso, eso en la oreja En la mera oreja Estamos a destruir al destructor Se escucha algo raro ¡Oh, la máquina! ¡No, no, 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 no! A ver A ver No, 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 no A ver ¡Pelea! Nosotros lanzamos hamburguesas y él lanza fuego ¡Eso, eso! Le dimos por lo menos una más ¡Una más! ¡Dos más! ¡Dos más al menos! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Por lo menos! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah, bro! ¡Yeah, bro! ¡Huch! ¡Se pa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! A ver A ver A ver A ver También preocupémonos en nuestra vida Por allá ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ole, chaval! ¡Pim, pan! ¡A la máquina! ¡Vamos, vamos! ¡Watapao! Alfonso Si ustedes se preguntan Alfonso ¿Por qué dices? ¡Hola, chaval! Si no eres español Bueno No sé Lo digo Porque Luego les cuento ¡Paya! ¡Dije, vaya! Dije ¡Pagú! ¡Pagú! Eso es... No les voy a dar estreno Siente esto Alfonso no está tardando algo mucho a la pelea Lo sé Pero así es el juego Y además Ya vamos 10 minutos No es mucho ¡Eso! 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 ¡Haduken! ¡Haduken! Que disparamos Kamehamehase De... 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 Necesitamos cubrir estos ataques Para a la vez atacar ¡Es algo raro! ¡Es que hay dos minecraft! ¡Es que hay dos minecraft! ¡Eso! 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 ¡Es que hay que seguir! ¡Olé, chaval! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Girasol! ¡Oye tú! ¡Di girasol, girasol! ¡Girasol, girasol! ¡Gira, gira tu calzón! Bueno chicos Ya que ahorita estamos luchando Voy a contar unos cuantos chistes Unos cuantos chistes Si car significa coche Y men significa hombre ¿Entonces mi tía Carmen es un transformer? ¡A la máquina! ¡Oh, oh, oh! ¡Soap! ¡Oh, soap! ¡No, no, no! A ver Ya basta de chistes Ya basta de chistes ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Otras más! ¡Otras más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Skydus Minecraft! Ahorita se preguntan ¿Alfonso le está haciendo publicidad a Skydus Minecraft? Sí, nada más que o sea Nada más me sé su nombre O sea, porque no lo veo Si lo soy sincero no lo veo Nada más lo conozco Skydus Minecraft Vamos, 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 vamos Estamos a punto Hadouken Hadouken De hamburguesas A la máquina Necesitamos O sea, como que ahora Sus disparos son más seguidos Vamos a ver A ver, a ver El último disparo The last chance The last chance The last chance A la máquina The last chance ¡Eso! No me digas Que aún le queda vida No, 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 no A ver ¡Eso! Bueno Eso Quedamos con Media de vida ¡Buen trabajo! El destructor Fue destruido Acá está mi puntaje Y esto Bueno Toco, 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 toco Bueno chicos Yo creo que Sobre despedirnos Como siempre Con música relajante Bueno chicos Yo creo que A ver En primera Destruimos el destructor Ahora ¿Quién es el campeón? ¡Bam! Bueno chicos Nos vemos Como siempre Con música relajante Mejor algo más movido Por favor Dale me gusta Y suscríbete